¡Suscríbete al canal! Es la tercera vez en los últimos tres años que Central llega a semifinales, lo que habla de un proceso, lo que habla del nivel que han mostrado los jugadores y el cuerpo técnico para llegar a esta instancia. Ayer dejó fuera a Piriápolis y ahora va a enfrentar a San Carlos el próximo fin de semana primero de visitante. Veamos el compacto de la victoria de Central por dos tantos contra uno ayer en el estadio Casto Martínez La Guarda. Va a pitar el árbitro del partido, va a comenzar el fútbol aquí en el Casto Martínez La Guarda. Ahora sí dio la orden el árbitro. Ya en marcha el fútbol. La pelota arriba para Paulo. Viene de la punta al medio, escapó, la puso Bárbara para el cola. La jugó para Paulo Cabrera. Va Paulo, va Paulo, va Paulo. Se frenó por tras de área. Va con mucha fuerza, trabó con todo. Va como una locomotora, pero traba con todo y gana. En el fondo se va quedando el número 7 que va saliendo Bassetti. La robo otra vez Central. Es una aluvión central. La pelota para el ratita Delgado. El balón a medio. Gol, 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 gol. Gol gol, gol, gol gol, gol gol de Central. Gol 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 del dedo. Gol 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 en el cola a Gandini. Apareció una jugada bárbara, electrizante. Una corrida formidable del pibe. Arrancó Hernán Delgado que anda en un momento exuberante. Y apareció el gol del cola ante el Seba, Sebastián Gandini. Puso la pelota adentro exactamente cuando se moría el fútbol Gana Central 1-0 Me va a pegar esa pelota el chumbo Va a tirar el arco, palo Le reventó el palo La jugó más atrás para el 21 Cazarla Tiró arriba para la ubicación del 11 Pereira Más Pereira que quiso hacer La tiene otra vez Pereira Tiró larga distancia ¡Arco! Casi, casi Notable Calero Notable Calero Lo agarró adelantado El arquero voló La sacó la pelota y después la devolvió el oso Está cortando el Maxi Brito Correcto en el fondo el Maxi Como siempre cumpliendo buen partido el zaguero Ya le pegó para la ubicación de Rodríguez Corre Rodríguez Saltando en aquel costado Mirá el chumbo por donde apareció Si se la juegan al medio Puede ser, le puede pegar al arco ¡Al arco! ¡Al arquero! El arquero para mí clarito La tocó Le pide córner ¡Sí señor! Formidable Apareció por la izquierda Esta vez el chumbo Casi, casi el segundo Viene la punta al medio Trabó ganó La jugaron más arriba ¡Qué peligro! La tiene otra vez Berrueta La jugaron arriba Le va a quedar para el once Pereira va al remate al medio La alcanzó a tocar Tranquilito ahí en el fondo La perdieron Por salir muy prolijo central Hay que tener cuidado La roba otra vez Bazzetti La juega más al medio Para el catorce Aguirre Aguirre Largo centro La perdió Viene Berrueta Tiene el gol ¡Va Berrueta! Lo que roba Berrueta La pelota arriba Gol, 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 gol Gol, 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 gol Apareció Se la metieron por detrás Quedaron marcando No sé qué Pidiendo los muchachos De central Y apareció Pereira Por atrás de todo el once Exactamente a cuarenta Pone el uno a uno Aquí en el estadio La pelota arriba Cabezazo La alcanzó a peinar Corre el oso Pelea por la pelota El osito Rodríguez Falta La ganó igual el oso Porfiado Tiró largo centro ¡Cabó! Apenas afuera Apenas afuera Se levantaron todos Para gritarlo El cabezazo El frontazo del capitán Apenas afuera Que centro tiroloso Una falta algo innecesaria Es peligroso este tiro libre Realmente La pelota ¡Palo! Rebotó en el horizontal Se tiró Calero Pero no llegaba La pelota dio de lleno En el horizontal Se acaba de salvar central Bueno Señores, se van los protagonistas Empate uno a uno Aquí comienza el segundo tiempo Ya la tiró Verrueta arriba Le pegan fuerte y largo Arriba Corre cola No va a llegar La pelota hasta afuera Primer lateral del segundo tiempo Favorece La pelota arriba Para Pablo Cabrera Tiene que aparecer más El número cuatro La tira larga Corre por la derecha Es una potencia barra La llevó Fue a la raya de fondo Si la suelta al medio Puede ser La pelota al medio La llegaron justito Le quedó para el chumbo Valchumbo 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 Preparó el remate Enganchó Tocó al medio Para Delgado Lo marcan justito En aquel costado Pegan mal En mala forma Está nervioso Central Reitero Nervioso Central Está dejando claros En el fondo Realmente Innecesarios Innecesarios Mirá que jugada Que hizo el once La pelota al medio Para Verrueta La pelota la tira larga Arriba por Sebastián Cabó Se queda con aquella La juegan para el chumbo Valchumbo Se le muestra por allí El cola No se la dé Porque está en posición Adelantada Tiraron la pelota larga La pelota arriba Le quedó Van a aquel costado ¡Ay! Lo querró ¡Ay! Lo querró Cabrera Hermosito La pelota arriba La rebotó Le juega para Cabrera Va Cabrera Valcola 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 Se acomodó Valaria ¡Ah! Palito 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 Y afuera Palito 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 Y afuera Lo que está Atrás de la espalda suya Está Verrueta Que peligro Van a enviar centro La pelota alta Arriba No quiso problemas El arquero Maduro Hernández Juega para Chacón La baja Matías Va girando En aquel costado Para un lado Para el otro La pone bien Por la derecha Por la ubicación del Rata El Rata va a ir Para el jumbo El jumbo La van a jugar Por la derecha Casi se le va la pelota Salile Dijo al árbitro La pelota alta pasada La perdió ¡Viene, viene! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! De Central apareció lo más alto el capitán El capitán es lo más alto que todo La perdió el horquero Y apareció el cabezazo en aquel costado La mandó a guardar El Seba acabó el gran capitán del equipo de Cano Dice aquí estoy presente Vas a ganar Central Ahora estamos 2 a 1 Dice que Central gana 2 a 1 Y la tira larga para Garracino Corre, corre Va con todo Garracino Golpe en tacos Se equivocaron en el fondo La tiraron arriba para Chacón Viene, viene, viene El arquero La tira larga arriba para que vaya atropellando en aquel costado La soltaron arriba para Garracino Va el Chapa, va el Chapa Ganó el Chapa en velocidad Fue a la raya de fondo Se frenó notable Tiraron centro Va la pelota para la ubicación del chumbo Eduardo Hernández Va Hernández Va Hernández Dásela a Garracino La pelota al medio Va Garracino La puntió Los dieron contra el piso La pelota arriba Le queda en aquel costado Gana Velasco Patrón en el medio Toca para la ubicación del oso La tiene el oso Juega de pierna derecha La puso Bárbara Para el chumbo Va el chumbo Va el chumbo La pelota al medio Trabo justito Va con todo en aquel costado Pelea por la pelota Falta 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 Dice el árbitro Del partido Germán Silvera De golpe de cabeza Pierde las alturas Pelea por la pelota El 11 Juega muy bien Este es el número 11 Enganchó Viene de la punta al medio Escapó Los pasa como poste Arrancó Fue a la raya de fondo Tiró centro La pelota Segundo palo Va a clasificar Va a estar entre los cuatro mejores del interior El equipo de Cano Tira larga arriba Para que se levante el maxi La baja de cabeza Pelea por la pelota Señores Ganó Central Señores Ganó Central Otra vez entre los cuatro mejores El equipo de Cano Entre los cuatro mejores del interior El equipo de Central Mientras tanto Río Negro perdió por cuatro tantos contra cero Frente a Porongos Un resultado que no refleja lo que fue el partido en definitiva Pero que Porongo lo jugó muy inteligentemente Se encontró con un gol a los 39 minutos de la primera mitad Producto de una gran definición de Ignacio Sneijder Que fue una de las grandes figuras del partido Después Río Negro intentó en el arranque del segundo tiempo Tratar de empatarlo inmediatamente Pero los seis minutos lo liquidó Porongos Y allí prácticamente el partido se definió Río Negro quedó eliminado de la copa No pudo trascender Porongos ahora jugará con Tulipán de Río Negro Primero en condición de visitante del equipo de Flores Para esta instancia que comienza a ser definitiva por la copa Mañana tendremos los detalles con el compacto correspondiente Y los goles de Porongos Río Negro La gran victoria del equipo de Flores Por cuatro tantos contra cero Además se inició la actividad local Con la victoria de Juventud Unida Dos a cero frente al equipo de 33 Habrá fútbol entre semana Miércoles y jueves Partidos todos atrasados De la primera fecha que se inició en el día de ayer Donde se jugó un solo encuentro El miércoles seguramente doble jornada en el estadio Y el jueves Partidos que se juegan en libertad entre Campana Y el equipo de Universal Y en cancha de River Entre River y Tito Borjas Muchas gracias como señores Por compartir este espacio deportivo Enseguida Jorge Gutiérrez Pérez Con más información aquí en Tele3 Que pasen bien ¡Gracias!